José interpreta dos sueños. Dios fue tan bueno y generoso que José, aunque estaba en prisión, fue bendecido. Hasta el carcelero le tenía mucho cariño. Una vez el faraón se enfadó mucho con dos de sus empleados. El mayordomo y el panadero los envió a prisión. Cuando llegaron, el carcelero los puso a ambos en el lugar donde estaba José. Pasaron muchos días en prisión y una noche tanto el panadero como el mayordomo tuvieron extraños sueños. José notó que los dos estaban perturbados por lo que habían soñado. Dios puede interpretar todos y cada uno de los sueños, les dijo con confianza. Si me cuentan el sueño, estoy seguro que puedo ayudarles. El mayordomo comenzó. Había soñado que estaba parado frente a un viñedo y que de él salían tres ramas con flores que pronto se convirtieron en hermosos racimos de uva. Luego el mayordomo exprimió las uvas en una copa y las puso en la mano del faraón. José, después de escucharlo, le dijo, en tres días el faraón te sacará de la cárcel y volverás a tu trabajo. Luego le tocó al panadero. Vi tres canastas de pan blanco en mi cabeza. También vi pájaros comiendo de la cesta más alta. Desafortunadamente la interpretación no fue una buena noticia. José, muy triste, le dijo al panadero que en tres días el faraón lo enviaría a la horca. Pasados los tres días, el faraón hizo una gran fiesta de cumpleaños. Ese día ambos sueños se hicieron realidad, tal como Dios le había revelado a José. Parece que algunos hombres tienen grandes poderes, pero en realidad son los poderes de Dios prestado a los hombres. Amén.